El City Express B Grandes se reforma se encuentra frente al Centro Comercial Reforma 222, en el centro de la Ciudad de México. Ofrece conexión wifi gratuita, gimnasio y desayuno continental gratuito en la cafetería-restaurante del hotel. El City Express B Grandes se reforma dispone de habitaciones luminosas, consuelo de moqueta, calefacción, televisión de pantalla, plana, portable y baño privado con artículos de aseo. La recepción permanece abierta las 24 horas y proporciona servicio de cambio de divisa. En los alrededores, hay aparcamiento público por un suplemento. El hotel está a 500 metros de la estación de Metro Insurgentes y a 150 metros del Paseo de la Reforma. La plaza principal de la ciudad se halla a 15 minutos en coche y el Parque Chapultepec, a 10 minutos a pie. El aeropuerto se encuentra a 40 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.